Tengo una canción bonita Quiero que usted me acompañe A dar esta serenata Y que se convierta en baile A dar esta serenata Y que se convierta en baile Con una nueva garganta A mi Dios para cantarle Con una nueva garganta A mi Dios para cantarle Hoy mi corazón Está contento Hoy mi corazón Está de cierta Hoy mi corazón Está contento Hoy mi corazón Está de cierta ¡Suscríbete al canal! Música Se escucha los tamboriles, la trompeta está sonando Se escucha los tamboriles, la trompeta está sonando Vemos el hijo del hombre, listo para levantarnos Vemos el hijo del hombre, listo para levantarnos Ya le tengo preparada, mi canción para cantarle Ya le tengo preparada, mi canción para cantarle Para cuando suene el libre, mi canción sale del aire Para cuando suene el libre, mi canción sale del aire Hoy mi corazón, está contento, hoy mi corazón, está de fiesta Hoy mi corazón, está contento, hoy mi corazón, está de fiesta Hoy mi corazón, está de fiesta